Hola mi gente linda, que el Señor me le bendiga a todos ustedes un paquetón. Les saludas su hermana y su amiga Sandy Bergman, esperando que todos ustedes se encuentren bien. Quiero hacer este video para informarle que estaré posteando en mi página de Facebook ese audio titulado La Visión del Pastor David Wilkinson, que fue dada en el 1973. Este audio lo estoy escuchando por primera vez, hice una pausa para compartir esto con ustedes. No he terminado de escucharlo y de verdad que lo poco que he oído me ha dejado sin palabra. Cada palabra que escuchaba, de lo poco que he oído, solamente le decía al Señor, Señor, ten misericordia de todos nosotros, bendito es el nombre de Dios. Porque muchas de las cosas que vio el pastor en La Visión se han cumplido. Otras se están cumpliendo y las demás que faltan, ¿verdad? No se tardarán en cumplirse. Hay algunas cosas que quise escribir acá, ya que cuando hago los videos, aquí en mi página, tengo que hacerlo lo más corto posible porque si no duran bastante horas para poder bajar a YouTube, ya que según la norma o la regla de YouTube, a partir de mil suscriptores, uno podemos transmitir en vivo. Por eso le pido a toda mi gente, tanto desde el Facebook, que tengo bastante en el Facebook, que si no se han suscrito a este canal, pues que nada, por favor, háganlo, ya que a partir de mil personas, mil suscriptores, puedo seguir, puedo hacerlo en vivo. Hay muchas personas que están suscribiendo al otro canal que dice un mensaje de parte de Dios para su pueblo, que también está mi nombre, pero ese canal no lo administro yo. Yo por ahí no puedo grabar, no puedo hacer nada. Ese canal a mí no me pertenece, aunque tiene mi nombre. Este sí, este que dice canal Sandy Berman, canal oficial, ese sí. El otro dice canal no oficial, ya que muchas personas me dicen, pero yo me suscribí y lo han hecho en el otro canal. Claro que pueden hacerlo, pero me gustaría sí que pudiesen hacerlo en este canal y así pues puedo ya después tener la oportunidad de grabar en vivo en vez de primero grabar y después bajarlo y así es mucho mejor, mi gente. Pero bueno, le decía que cada palabra que yo escuchaba de la visión solamente decía, Señor, ten misericordia de todos nosotros. Muchas de las cosas, como les dije, que el pastor vio, se han cumplido, se están cumpliendo y se seguirán cumpliendo. Esta semana, incluyendo el día de hoy, el día de hoy, mi espíritu, mi alma y todo mi ser, mi hermano, sentían la necesidad solo de clamar, como yo diría, como dice la palabra, como el siervo brama por corriente de agua. Pero yo era por, Señor, misericordia, Señor, siento que algo viene, que pasa. Así, el espíritu, así, intercediendo, bendito es el nombre de Dios. ¿Por qué me siento así? Le decía al Señor. Y orando, sentía la voz bien clara del Espíritu Santo que me decía, te sientes así, es por lo que viene, aleluya. Es para que gima, bendito es el nombre del Señor. El Espíritu Santo me hacía gemir y es un tiempo, hermano, ahora que muchas personas están en su casa, que sí, que es para orar, es para gemir, es para no pararnos del suelo en humillación. El Espíritu Santo me mostraba una gran cantidad, hermano, de muerte, pero iba a ser por suicidio, porque el demoramiento de la finanza será tan grande que producirá fuertes, fuertes depresiones, depresiones severas que van a llevar a mucho al suicidio silencioso. Esa era la palabra. El alto índice también de desempleo será tal que eso hará que familias, ¿verdad?, lleguen al desespero, aleluya. Por eso es un tiempo de buscar del Señor, porque aunque nos veamos en momentos desesperados y angustiosos, si estamos bien delante de su presencia, si lo buscamos en oración, buscando, ¿verdad?, ese consuelo, esa fortaleza, el Señor nos sostendrá, nos ayudará. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy salí un rato con mi hijo, y al llegar a la casa, pues yo seguía sintiendo, amados hermanos, esa inquietud, ese sentir tan fuerte, sentir esa carga que el Espíritu Santo me había puesto desde hace días, y que sigue aquí, aleluya. Y en esa angustia, yo solo le decía al Señor, alíviame esto que yo estoy sintiendo, bendito sea el nombre del Señor, porque para mí misma es demasiado, la sentía demasiado fuerte. Y es una angustia que de verdad solo el Señor puede aliviarla, bendito sea el nombre de Dios. Y para que yo pueda entender, esto mismo también se lo compartí, lo voy a compartir en mi Facebook, lo que le estoy diciendo, para que yo pueda entender por qué era tan fuerte la angustia que él me estaba sintiendo, que él me estaba haciendo sentir. Ahí fue cuando me dijo, busca la visión del pastor David Wilkinson, escúchala para que entienda cuál es la emergencia y por qué tú sientes angustia. Y nada, yo la busqué, yo la busqué. Y él me seguía diciendo, es que han empezado los tiempos de dolores como una mujer que está a punto de parir. Dile a mi pueblo que escuchen atentamente la visión que le di a mi siervo, porque hay instrucciones que van a salvar a muchos, que van a ayudar a muchos, especialmente a nosotros, hermanos, sus hijos, lo que hemos sido llamados por el Señor. Bendito es el nombre de Dios, la iglesia, aleluya. Y al principio de la visión habla algo que iba a suceder, que afectaría gravemente la economía. Y ahí fue cuando el Espíritu Santo me dijo, Sandy, eso es lo que ahora están viviendo y luego lo que vendrá, porque va a venir un colapso económico, hermano, tremendo. Ayer mismo, yo escuchando la parte que he escuchado, porque no la he escuchado completa, no voy ni por la mitad, pero también sentía concediente al oro que se iba a desvaluar. Y me estaba acordando de todas las cosas que por años, ¿verdad? El Señor me venía mostrando tanto en visión como en sueño y también así orándolo, ponía en mi corazón y que lo he compartido con cada uno de ustedes. Bendito es el nombre de Dios. El Señor, hermano, tiene un sedazo en sus manos y ha comenzado a sacudir lo que tiene que ser sacudido, aleluya, por este medio, de verdad, que el exhorto a que aprovechemos este tiempo para fortalecernos en el Señor. El coronavirus pasará y pagarán los responsables. El coronavirus no fue casualidad, sino algo muy bien planificado, muy bien planificado. Pero está cerca, decir Señor, está cerca el día de la venganza del Señor. Y muchas de estas cosas que están sucediendo, todo fue muy bien planeado para el colapso de la economía y las cosas que se seguirán dando. Escuchando ya ahorita, como le decía, lo de la visión, yo dije, Dios mío, ahora entiendo porque era todo lo que venía tratando conmigo en esta semana y ahí entendía también todas las otras veces que había el Señor tratado conmigo, como cuando me mostró en aquel sueño, el colapso económico que venía, aunque empezó en Estados Unidos, era algo que iba a afectar mundialmente, bendito sea el nombre del Señor. Y lo que está también pasando ahora, como cuando me mostró aquella visión, quizás sí fue una visión del jinete que venía acercándose a la tierra, fue algo tan, tan claro y los nombres que traía, bendito el nombre de Dios, y que muchas personas cristianas y no cristianas, como está sucediendo ahora, iban a morir y me mostró así nación por nación los rostros de los presidentes, cómo estaban preocupados, angustiados, muchos tenían ojeras porque ya no sabían qué hacer. Hermano, el Señor ha venido advirtiendo todo esto y sobre todo está en la palabra, la palabra, pero estábamos durmiéndonos en los laureles y es tiempo de despertar, es tiempo de despertar. El día del Señor está cerca. También nos insta que prediquemos en tanto podamos porque viene en tiempo que va a ser difícil hacerlo. Pero sobre todo roguemos por nuestra familia y por nosotros mismos también. Hay cosas, hermano, que siendo sinceros nosotros mismos hay que arreglar cosas que están en el corazón. Trate de arreglar todo lo que usted pueda, con quien usted pueda, pero sobre todo con Dios. Bendito es el nombre del Señor y que Dios nos ayude a vivir piadosamente con todas las cosas que el Espíritu Santo trató conmigo. Y ahora después de confirmarme con esta visión del pastor David Wilkinson, hermano, solo puedo decir, Señor, si es tu voluntad, prepárame contigo, como lo estaba compartiendo. Si ves que no voy a resistir lo que viene, entonces en tu misericordia, si es tu voluntad, prepara mi alma. Ahora más que nunca, de verdad, se lo dije al Señor y le soy sincera a ustedes mismos. Ahora más que nunca, lo único que deseo es estar cerca del Señor Jesucristo. Y le suelto, de verdad, al que está apartado, mire, busque de Dios, reconcíliese. Usted que no le ha dado su corazón a Cristo, acérquese a Dios, es tiempo de buscar a Dios. Usted que estaba con un pie adentro y otro afuera, fírmese, bendito es el nombre del Señor. Vamos a apartarnos de lo que haya que apartarse. Oh, gloria a Dios, porque los tiempos están difíciles. Hermano, y daría pena, da pena que después que uno ha luchado tanto por mantenerse en este camino, la muerte sorprenda a uno o algo, qué sé yo, y no estemos preparados. Nuestra vestidura está enmanchada. Ahora, de ahora en adelante, se tiene que acabar ese relajo. ¿Qué algo tenía que pasar? Bendito el nombre de Dios. Se estaba jugando demasiado con esta salvación. Oh, gloria a Dios. Creyendo no sé qué, cuando el poder lo tiene Dios, cuando dependemos de Él. Sin Él nada podemos hacer. Hace tiempo que también venía diciendo que, ah, no, mucho, ah, no, que ahora no quiero mala noticia. Ahora lo que, prepárate para recibir tu bendición. Ahora lo que viene es bendición, es cosecha, es bueno. No, vienen tiempos difíciles. Tiempo peligroso. Oh, gloria a Dios. Ya hay que dejar de predicar una cosa que no es. Hay que predicar lo que está escrito en la palabra. Y más para el tiempo que se está viviendo. Porque son almas las que se están perdiendo. Oh, gloria a Dios. Y dejemos tanta ambición. Yo no sé tanto apegamiento por este mundo cuando solamente estamos de pasada. Oh, gloria a Jesús. Aleluya. Cuánta ambición por el dinero. Por la fama. Por Dios mío. Por las posiciones. Cuando la palabra dice, busca el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas, el Señor la añade, la da. Él es fiel. Aleluya. Él es fiel. Mi alma adora a Cristo de la gloria. Santo es el Cordero. Él es fiel. Yo dame, le digo, Señor, yo estoy en tus manos. Estoy en tus manos. Y que esa sea su oración. Señor, aquí estoy. Oh, gloria a Dios. Dios te bendiga. Dios te guarde. Estaré compartiendo esto en mi Facebook. Lo de la visión. Escúchelo. Dura como tres horas. Pero vale la pena sentarse. Sentarse. Aunque sea rato por rato. Escuchar. Anotar. Oh, gloria a Dios. Eso fue en el 1973. 73. Y miren. Miren. Hay cosas que se cumplen de una vez. Pero hay otras que Dios y su misericordia toma su tiempo. Pero Dios habla. Dios es real. Oh, gloria a Dios. Y no va a ver excusa. No va a ver excusa. Si el día del Señor está cerca. Está cercano. Dios te bendiga. Dios te guarde. Adelante en el Señor. Esta fue tu hermanito amiga Sandy Berman. Bendito Dios. Y no te olvides de suscribirte al canal. Ya que en Facebook, mi gente. En Facebook tengo 5 mil personas fijas. Hay casi 11 mil y pico que me siguen en una sola página. Y ninguno se anima. Pero ¿y qué es esto? Anímense. No, en serio. Es que para bajar 15 o 20 minutos por acá un programa. Hermano, dura hasta 3, 4 horas. O más. Muchísimo. Entonces sería una bendición poder uno grabar en vivo. Y se ahorra, ¿verdad? Todo ese tiempo y esas cosas. Pues bueno, mi gente. Ya saben. Cuídense mucho. Que de lo bueno quedan pocos. Y están en la cuatrequina. Dice mi mamá. Hasta pronto. Chao. Chao. Chao.